Su Majestad Rey ayer se mostró absolutamente convencido que el camino era la potenciación de todo lo que significa las energías limpias, las energías renovables y el respeto al medio. Coincidíamos que el mundo avanza en una vertiente donde cada día más la apuesta por la calidad, por disminuir las emisiones. El turismo hoy busca calidad, busca la excelencia, busca paisaje, busca tranquilidad, busca menos emisiones. Una visita que yo ayer calificaba en Agadir cuando le daba de visita histórica y son estas visitas que empatan. Yo he visto en Agadir, en la región de Susmasadra, donde decía ayer que la mejor imagen de España es la imagen de Canarias porque los responsables de Agadir, pero no solo el WAL y el presidente del Consejo Regional, también los ciudadanos, se miran en Canarias como un espejo, como el modelo al que querrían llegar. Y el hecho de que se abra esa línea tan deseada, la línea directa por vía aérea de Agadir con Canarias, sin duda, y aún más si va a ser acompañada de una línea marítima, pues va a tener unos efectos muy positivos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Bueno. Gracias. 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 Gracias.